El deporte es una escuela de valores, uno aprende a respetar al otro, al adversario, a respetarse a sí mismo, su cuerpo, a cuidarse. El tejido social se arma con la educación y con el deporte. Y ahora tenemos más oportunidades para salir, para conocer, para esforzarnos más, para tener una motivación. Y para mí el deporte es algo sano, que te ayuda a estar mejor, a crecer. Cuando nos trajeron al premio Fair Play, sí, la pasamos muy bien. Dejamos con todos los profesores un buen título que deja bien parada la provincia de Misiones. Una experiencia muy linda de saber que mucha gente se esfuerza en lo mismo que uno, le gustan las mismas cosas y tiene sus prioridades en la vida como el deporte. ¡Gracias!